Revisa los resultados de la competencia que se desarrolló en Concon. Santander, Soto 40, Caleuse, IRC y RC Chile, Plan B, J, Tiento 5 y el Olimpo, Crucero, se consagraron campeones de la regata Santander Aniversario CNO que se desarrolló en el Club de Yates y Guerillas Concon. El barco de Jorge Araneda triunfó de forma invicta en la clase S-40, al quedarse con las cuatro regatas disputadas. Lo escoltaron Pisco Black de Bernardo Mate y Sirtecom de Walter Astorga. Seis regatas, un descarte, corrieron los IRC, clase que ganó Caleuse de la Escuela Naval, 3 a 2, 1 de 3, 1, 2, 9. Plata para Chispecha de Andrés Asbun, 2, 1, 4, 1 de 5, 3, 11 y bronce para Aura de Óscar Ormeño, 1, 4, 2, 2, 3 de 4, 12. Plan B de Jorge González, en J, 105 al totalizar 6 negativos, 2, 1 de 2, 1, 1, 1. Segundo, Scott Rocks, 10, 1 a 2, 1 de 6, 2, 4 y tercero Fogonazo de la Escuela Naval, 15, de 5, 3, 4, 2, 3, 3, 3, 6 regatas, o un descarte. Y en crucero, luego de tres travesías, todos los honores para el Olimpo de Matías Clotz, 5. Malos, 2, 1, 2, escotado por JDM de Eduardo Díaz, 6, 1, 4, 1, y Capitata, 10, 5, 2, 3, respectivamente. Los próximos 5, 6 y 7 de abril se disputará en Algarrobo la regata de clausura que cierra el calendario de la temporada. Temas.